Si reciclas un montón, para la tierra tu salvar, nos vas a ayudar, materiales debes separar. Si quieres reciclar, vidrio, papel y plástico, busca los contenedores, según sus colores. Si reciclas un montón, te gustará mogollón. Recicla, recicla, fuera contaminación. Recicla, recicla, es lo mío. Recicla, recicla, fuera contaminación. Recicla, recicla, es lo mío. Si energía quieres ahorrar y no contaminar, la solar debes usar y el petróleo se acabará. No lo volverás a comprar y más coches eléctricos aparecerán. Hey you, tú debes usar para no, no contaminar. Recicla, recicla, fuera contaminación. Recicla, recicla, es lo mío. Recicla, recicla, fuera contaminación. Recicla, recicla, es lo mío. Recicla, recicla, fuera contaminación. Recicla, recicla, fuera contaminación. Recicla, fuera contaminación.